Señoras y señores, este es un esfuerzo de superproducción. Preparate para lo que van a ver, Carlitos. Fijate lo que aparece acá, allá de... Señoras y señores. El mini... El mini... El mini... El mini... El mini... Señoras y señores. Hay mucha letra, anticipo. La televisión engorda. La televisión engorda, ¿no? Sí, la televisión. Bueno, estoy recaliente. No me dejan comer shaguarma. Me parece que por eso se armó el barbo. Cuando no terminé el shaguarma. Exactamente. En este país están todos alterados. Sí. Sí, ¿no? Yo estoy... Yo estoy más calmo que Claudia María Domínguez. Claudio, Claudia María Domínguez. Es un nene, es un nene. Claudio María Domínguez. Tiene pitilín. Está tranquilo. ¡Chabá! ¡Chabá! ¿A dónde? ¿A quién le decís chabá? No, es que el auto está chonando la puerta. Ah, bien. Me están apurando. Está bien. Por eso le dije que chabá. Sí. Chabá. Bien. No. No, no, tranquilo, tranquilo. A ver, tranquilo. Tranquilo. A la vuelta, a la vuelta. Tranquilo, chico, tranquilo, chico. No, no, no. No, no, no. Este tiene salsa picante para este cuarto. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo de comer? Esto es en serio. ¿Cómo de comer? ¿Cómo de comer? Bueno. Cortala con la bocilla. ¿Se pierde a los tacos? Uy, me tiré los ojos. Uy, lo veo. Lo veo. Me tiré solo. Uy, lo veo. Lo despedimos a Carlitos Agradecemos mucho Una pregunta para terminar ¿Qué estás haciendo de tu vida ahora? ¿Estás estudiando? ¿Estás laburando? Estudiando, trabajando y eso ¿Estás viviendo donde? ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires ¿Y te está yendo bien? ¿Qué carrera estás estudiando? Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas ¿Ciencias Políticas? Aparte me mirás y te reí Nos cruzamos en la UPE ¿Me estás jodiendo? Sí, pero en el bufete ¿Te gustaría ser presidente? Avisa si preparamos el pasaporte ¿Sabés quién es el primero que se me pega Si llega como presidente? ¿Quién? Daniel Gracias, maestro Te quiero mucho, ven A Carlitos, ¿te sentiste bien? Bueno, muchas gracias Carlos Nair ha pasado por nuestro programa